En septiembre del año 2019, Karol G decidió grabarse en el cuerpo el rostro de sus artistas favoritas, demostrando así que su fanatismo no tiene límites. Ella tiene tatuados en el brazo derecho su rostro junto a los de Rihanna y Celiana Quintanilla. Ella se hizo estos tatuajes debido a que son sus influencias musicales y sus ídolos en el mundo musical. Karol G, además de ser cantante, también es empresaria, y por eso la cantante de reggaetón decidió tatuarse su propio logotipo en la parte interna del brazo izquierdo. Por otro lado, la cantante tiene un tatuaje con las letras AR, iniciales que pertenecen a su primer amor, según contó en una entrevista hace algunos años, y las tiene grabadas en su dedo medio. Tengo aquí unas iniciales de una persona que quise mucho y se murió, pero que recuerdo aquí. ¿Fue tu primer amor? Mi primer. Dinos qué tiene tu tatuaje, por favor. Tengo ocho tatuajes. Ah, guau. Bueno, este tatuaje dice, véncete a ti misma. Digamos que en parte es uno de los más especiales porque los humanos tenemos un problema muy grave, y es que siempre estamos comparando los procesos de nosotros con el de otros. Y es uno, no, pero si yo llevo cinco años, y este que empezó a cantar ayer, ¿por qué? Ya le despegó la carrera, la música. Se trata de uno mismo compararse con uno mismo. ¿Qué hice ayer y qué voy a hacer hoy para que sea diferente? ¿Qué paso de ayer y cómo voy a caminar hoy para que sea diferente? Entonces, ese es el verdadero.